qué onda amigos espero que estén súper súper bien bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión como pueden ver me encuentro en um bubble hotel o sea en el hotel burbuja de la riviera maya así como lo escuchan las habitaciones son burbujas llenas de aire estoy muy emocionada porque ahí es en donde voy a dormir hoy nos espera una nueva aventura este lugar se encuentra en medio de la selva entonces ya saben aventura y naturaleza de las cosas que más me gustan quédense a ver este vídeo de las primeras cosas con las que nos encontramos llegando a este hotel es el temazcal ese se puede usar por los clientes obviamente pagando un costo extra y el cenote un cenote completamente natural y al que tenemos acceso las 24 horas del día vénganse vamos a conocerlo como pudieron ver para llegar hasta el cenote primero hay que bajar una rampa y después estas escaleras la verdad es que no es para todos porque pues como pueden ver son escaleras totalmente verticales y entonces hay que irnos agarrando súper súper bien les platico que este cenote oigan le estoy platicando mientras voy bien bien agarrada les platico que este cenote es un cenote abierto y como pueden ver su tamaño es realmente pequeño y ya que me encontraba ahí decidí aprovechar quedarme solo con mi traje de baño y meter los pies ya saben como buena agüita de cenote está un poco fría pero la verdad es que está bastante rica es profundo el cenote oigan y ya que estoy hospedada en el hotel burbuja obviamente que tenía que venir a probar todas las delicias del restaurante les cuento que pedí para comenzar un mojito que oigan está delicioso súper refrescante la verdad es que les quedó en su punto y me gusta que se usan estos popotes que no son desechables siempre siempre cuidando al planeta eso está increíble y como entrada pedí este tiradito de atún se ve bastante bueno fíjense que trae la salsa está como de soya con cítricos aparte en este momento se la voy a poner y vamos a probar vamos a probar uno acá tengo unos totopos vamos a ver qué tal está esto muy bueno muy recomendable fresco muy rico ya les he contado que una de mis comidas favoritas es el salmón y cuando vi que aquí había dije definitivamente tengo que pedirlo les cuento que viene acompañado de puré de verduras y es salmón a la parrilla de hecho chéquense las calabacitas ahí se puede ver la marca del grill oigan huele increíble qué les parece si comenzamos probando el puré ay qué rico está está súper cremoso la verdad es que está en su punto buenísimo la cantidad perfecta de sal sabe también un poquito a mantequilla muy muy bueno y ahora vámonos a probar el salmón amigos no me equivoqué una gran elección el salmón está delicioso está súper suave incluso está jugoso por dentro híjole y eso siempre se agradece porque como que ya saben todas las carnes pescados o pollos que estén secos no gustan tanto la verdad es que está muy rico se los súper recomiendo ya me entregaron la llave de mi habitación es la habitación chamán y me tienen que acompañar a conocerla estoy muy emocionada porque literal es una burbuja vénganse hay que caminar este pasillo y llegamos aquí está la puerta y fíjense que aquí hay un mecanismo pues bastante interesante y bastante lógico hay que recordar que estas burbujas están llenas de aire lo que tenemos que hacer es abrir esta puerta y una vez que la cerramos ya podemos abrir la siguiente puerta hay dos puertas que hacen como esta especie de cápsula para que el aire no se escape están listos vénganse conmigo está pesadita la puerta eh oigan llegamos a esta primera parte hay que cerrar muy bien esta puerta de aquí no se puede escapar el aire y que nos encontramos en esta área bueno pues esto para poner nuestras maletas chequense de madera la verdad es que se ve súper bonito porque es un tono de madera claro de este lado tenemos la caja fuerte me encanta me encanta que hay como artesanías de la región de este lado tenemos dos cápsulas de café que son de cortesía acá tenemos la cafetera esta botella de agua me platican que se cobra pero adentro tenemos otras dos que si son cortesía y de este lado tenemos una lámpara se hizo la luz vénganse que esto se pone mejor wow damas y caballeros ahora aquí dentro de una burbuja literal literal y es impactante el calorón que hace allá afuera y que una vez que entramos híjole el calor es parte del pasado porque aquí hay aire acondicionado está súper rico súper fresco y que es de las primeras cosas que vemos al entrar un telescopio así como lo escuchan y es que como podemos ver el techo es transparente y de este modo ya que empieza la nochecita ya entrada la oscuridad nos podemos poner a observar muy astrónomos nosotros todos esos cuerpos celestes que encontramos allá arriba de este lado está la cama vean nada más me encanta que tiene estos cráneos como súper mexicanos súper bonitos tenemos por acá nuestra mesa de noche que es este tronco y creo que en estos lugares en los que estamos rodeados de naturaleza bueno pues este tipo de detalles siempre son muy muy bien recibidos no tenemos realmente un closet como tal pero qué tal esta estructura aquí tenemos los ganchos también de madera por acá abajo tenemos toallas para cuando vayamos al club de playa acá nos dejaron secadora y de este lado tenemos pues una especie de modem para que nos llegue la red del internet aquí está lavamanos damas y caballeros nos dejaron obviamente champusito, jabón en gel, también crema, también acondicionador un jabón en barra estas son las botellas que les digo que vienen incluidas con nuestra habitación son dos también aquí tenemos un aromatizante que huele delicioso, delicioso, delicioso toallas para las manos, toallas para el cuerpo y vénganse para acá porque acá está pues la regadera y el WC y creo que lo tienen que ver vénganse aquí se divide justamente por este cristal tenemos de este lado la parte del WC que pues le jalamos con estos botones acá tenemos el papel de baño y nos vamos para acá a la regadera oigan la verdad es que se agradece que haya baño dentro de las burbujas ¿saben por qué? porque muchas veces estamos hospedados en estos glampings que tienen los baños en un lugar específico en una área específica y si son de los que se levantan en la noche para ir al baño híjole da un poco de flojera entonces aquí se agradece que todo esté en este lugar vénganse por aquí oigan y como ya se habrán dado cuenta en este sitio no hay cortinas de hecho todo el área desde el pasillo de allá afuera hasta acá la burbuja está cercada nadie tiene autorización de pasar salvo que nosotros pidamos algún servicio en recepción entonces bueno pues ellos nos avisan y sabemos en qué momento pero si no nadie va a estar por acá si aún así ustedes son muy pudorosos como que no les gusta que los vean como duermen tal vez les gusta dormir como Dios los trajo al mundo adelante no tenemos problema pero lo que pueden hacer es que jalen esta tela que tenemos aquí alrededor de la cama y cubran la cama para que se sientan más seguros y no se preocupen que ya les dije que de todas formas nadie los va a ver pero bueno si esto los hace sentirse más cómodos más seguros pues adelante aquí está la opción también vénganse vamos de vuelta afuera que les tengo que enseñar algo más y en este punto sí está para aplicar la Marilyn Monroe porque justo por aquí entra el aire que va a llenar nuestra burbuja entonces bueno la verdad es que estar parado aquí un ratito es bastante bastante refrescante esto aún no termina damas y caballeros porque nuestra habitación no solo incluye nuestra hermosa burbuja vénganse se van a sorprender ay aparte vean que hermosa se ve por fuera me encanta no por fuera esto está divino échate está híjole padrísimo padrísimo porque todo lo que está dentro de la burbuja está tan bien colocado que pues hace que se vea increíble desde afuera obviamente pues ya mañana que uno empieza a hacer su desorden que está todo descendido pues ya no se va a ver tan bonito pero ahorita híjole quiero tomar mil fotografías con este fondo hermoso vénganse vénganse ahora sí esto era lo que les quería mostrar tenemos nuestra propia alberca ¿a poco no? está increíble aquí tenemos dos pues estos como puffs creo que se llaman para acostarnos y o sea como pueden ver es una alberca pequeña pero oigan afuera de la burbuja díganme si no está increíble te das un chapuzón de repente te pues ya te quieres salir te vas te bañas ay no 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 qué padre qué buena idea es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados un hospedaje distinto pero creo que eso es lo que lo hace tan interesante y que den tantas ganas de visitar este sitio ahorita les muestro más cosas del hotel les cuento que este sitio se encuentra en medio de la jungla entonces aquí fueron realmente muy muy inteligentes porque dijeron bueno pues no está cerca el mar vamos a traerlo aquí esta área en donde se encuentra la alberca se llama la playa y como pueden ver tiene arena natural trajeron arena para justamente darle pues ese toquecito playero aquí hay unas palapas con unas camas en donde te puedes acostar a tomar el sol obviamente puedes pedir alguna cervecita del bar y por supuesto la alberca no puede faltar pero además algo muy interesante es que esta alberca se llena con el agua del cenote que está por allá o sea aparte pues nos va a reconfortar y vamos a salir llenos de energía y llenos de vida venganse vamos a meternos un ratito super fresca el agua no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es lo que permite que floten. La verdad es que está bastante interesante. Estoy un poco nerviosa porque se van alejando. Entonces sé que si yo hago algún movimiento brusco seguramente me quedo sin desayuno. Así que debo ser sumamente cautelosa. Les cuento que pedí, bueno con el precio de mi habitación estaba incluido el desayuno y con un costo extra te lo pueden traer aquí a tu jacuzzi o a tu alberca afuera de tu burbuja. Pedí jugo verde, pedí cafecito con leche, ahorita le ponemos la leche, pedí chilaquiles rojos con pollo y fruta. Oigan pues vamos a probar el juguito verde. Ay, 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 qué nervios, qué nervios. Híjole, hasta siento raro despegarlo de la charola. Vente, no te vayas, no te vayas. Ay, rico, súper fresco, trae hielito, pero es que sí es necesario con el calor. Ay, mis chilaquiles se me van, se me van. Ah, bastante bueno. Amigos, vamos a probar los chilaquiles porque sé que están esperando ese momento de que les diga qué tal están. Recuerden, rojos con pollo. También los pueden pedir verdes o en vez de pollo, huevo. La verdad es que están bastante ricos, traen su cremita, su queso, cebollita morada y aparte cilantro. Como que normalmente yo no los como con cilantro, pero sí les da un toque rico. Amigos, pues hasta aquí este video. Desde la parte de afuera de mi burbuja yo me despido de ustedes. Oigan, ¿qué tal esta experiencia? La verdad es que fue algo completamente nuevo para mí, tanto dormir dentro de una burbuja como el desayuno flotante. La verdad es que varias experiencias muy, muy interesantes que me encantó vivirlas. Yo creo que deberían hacerlo ustedes mínimo una vez en su vida. La verdad es que no creo que se arrepientan. Además, el lugar en sí es súper instagrameable. Entonces, bueno, pues les ayuda para subir más contenido a sus redes sociales. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si fue así no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima. La parte de la regadera. Chiquis, ¿de a poco? ¡Ay! Me cayó una gota. ¡Suscríbete al canal!